Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. O sea, o sea, ¿qué es esta grasa? Dios mío, para pelear, ¿cómo fue? Tiene, pero miren esta grasita, no, sale en un año, esta sale en un año, esta, esta, esta sale en un año. Y adivinen quién la tiene, ya es toda, güey. Oh, qué grasa. ¿Qué está pasando aquí? Oh, qué rompedera, socio. No, 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 no. Esa es la salsa. Esa es la salsa. Esa es la salsa. Y estás incluida o no? ¿Qué pasó conmigo, ok? ¿Qué pasó conmigo? Aquí está llamando. ¿Qué pasó conmigo? Ok, gracias, agradecí. ¿Qué estás haciendo con mis cosas? Esas son mis cosas, no, 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 no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina